Bueno, ganadores del viaje en Catamarán, del paseo en Catamarán, Lidia Rojas, cuyo DNI termina en 8.33, Lidia Rojas, 8.33, y Jorge, cuyo DNI termina en 551. Ambos se llevan cada uno, por supuesto, dos vouchers para pasear en el Catamarán. Bueno, se termina el año, se termina el ciclo 2014, y quiero agradecer enormemente, primero, a todos ustedes. Sin ustedes, yo no tengo nada que hacer acá. Obviamente, agradecer a los que considero mis compañeros de trabajo, camarógrafos, la gente del sonido, iluminación, escenografía, toda la gente del canal, mis compañeros de trabajo, porque ya lo son a esta altura después de tantos años. Agradecer a la gerencia del canal, al presidente de Multimedios, y fundamentalmente también a todos aquellos que nos han estado apoyando con publicidad, los auspiciantes, sin los cuales tampoco podríamos hacer demasiado aquí, en este lugar. Gracias, de verdad, hemos compartido muchísimo. Hasta el año que viene, el año que viene volveremos, no sé exactamente qué día, pero seguramente va a ser los lunes a las 21 horas, como siempre. Gracias de todo corazón, que termine muy bien el año. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, y que Dios los bendiga. Chau, de corazón. Chau.